hola amigos quiero contarles sobre un estudio que salió publicado en estos días sobre unas ratas gigantes que fueron descubiertas en filipinas y que probablemente sirvieron de alimento para los humanos pero no son ratas que haya hoy en día y tampoco humanos que vivan hoy en día en el interior de una cueva en el bosque tropical de filipinas un equipo de paleontólogos encontró los restos casi intactos de un animal prehistórico del que no se tenía registro eran ratas gigantes a diferencia de lo que significa en la actualidad es probable que estos roedores formaran parte fundamental de la dieta de los seres humanos ocurrió hace 67.000 años estas ratas gigantes de las nubes coexistían con antiguos homínidos formando parte de su comida diaria en filipinas de acuerdo con los paleontólogos a cargo del estudio el aspecto sucio de las ratas urbanas contemporáneas tiene poco que ver con el que tenían estas especies prehistóricas denominadas ratas gigantes de las nubes eran muy suaves de ojos redondos y con poco ánimo de pelea se sabe a partir de los restos fósiles descubiertos que estos mamíferos habitaban las copas de los árboles en bosques llenos de niebla y de ahí su nombre incluso en ese momento cumplían un papel ecológico que desempeñan hoy en día las ardillas controlaban las especies de insectos que generan plagas a partir de los fósiles encontrados los científicos se dieron cuenta que existían por lo menos tres especies diferentes de ratas gigantes y no solamente esto sino que todas vivieron con los primeros seres humanos que vivieron en la región esto lo destacó la rigini curador de mamíferos en el museo field de chicago en eeuu nuestros estudios anteriores demostraron que filipinas tienen la mayor concentración de especies únicas de mamíferos que cualquier país la mayoría de los cuales son animales pequeños de menos de media libra que viven en el bosque tropical de acuerdo con gini esto evidencia la amplia biodiversidad que existe hace milenios en filipinas aunque ya había registro de fósiles de otros mamíferos mayores en las islas nunca antes se habían recopilado ejemplares más pequeños como estas ratas inicialmente los científicos analizaron las formaciones de piedra caliza en el interior de la cueva callao el sitio donde los restos fueron estudiados un par de años antes otra investigación había descubierto en el mismo lugar una especie de humanos antiguos conocidos como hombres de luzón entre los dientes de estos homínidos encontraron pedazos de hueso que pertenecían a estas ratas gigantes de las nubes en este sitio paleontológico ya se han encontrado algunos fósiles similares en la década de los 80 y desde entonces forman parte del museo field en filipinas ahora según marian reyes zoo arqueóloga del museo nacional de filipinas se sabe que no había solamente un tipo de rata gigante sino tres diferentes la mayoría de los fósiles encontrados eran de dientes al comparar los restos con los de las ratas gigantes contemporáneas que habitan en la selva local los investigadores se dieron una idea de cómo pudo haber sido este animal que vivió hace 67.000 años de acuerdo con gini los más grandes parecían como una marmota con cola de ardilla hace muchos miles de años en la isla de luzón en filipinas este lugar totalmente aislado por las aguas del mar vivían unos enigmáticos humanos con dientes similares a los nuestros pero manos y pies propios de los primitivos australopitecos una combinación nunca antes vista cómo eran realmente cómo llegaron a la isla y de dónde vinieron es por ahora un completo misterio bautizados en 2019 como hombres de luzón son una nueva especie humana difícil de encajar dentro del puzzle de la evolución por sus extrañas características los descubrió una investigación internacional liderada por el museo de historia natural de parís y la universidad de filipinas que publicó sus resultados en la revista nature este hallazgo fue una prueba significativa para mejorar nuestro conocimiento de la evolución humana especialmente en asia donde fue mucho más compleja y mucho más interesante de lo que creíamos anteriormente en el año 2004 en la isla de flores en indonesia se descubrió otra extraña especie humana el homo floresiensis comparado con los hobbits de las historias de tolkien por su baja estatura de poco más de un metro se estima que sus restos más modernos datan de unos 60 mil años y que sus ancestros pudieron llegar a la isla de flores decenas de miles de años antes ahora los paleoantropólogos descubrieron nuevos restos humanos en la isla de luzón en la cueva del callao una gruta espectacular por sus intrincadas estalactitas y estalagmitas son siete dientes un trozo de fémur y muchos huesos de pies y de manos que tienen más de 50 mil años y que pertenecieron por lo menos a tres individuos dos adultos y un niño el fósil más antiguo es un hueso de un pie que tiene por lo menos 67 mil años de antigüedad las raras características de los restos no encajan con ninguna especie humana conocida los dientes son sencillos con pocas protuberancias se parecen a los nuestros son muy pequeños en cambio las falanges son curvadas propias de especies que viven en árboles y similares a los de los australopitecos que precedieron al género homo en áfrica en conjunto por sus raros rasgos sus descubridores defienden que estos inusuales humanos de luzón fueron una especie diferente homo luzonensis por el tamaño de sus dientes y huesos probablemente no eran muy altos aunque por el momento no se puede sacar mucha conclusión de estos restos porque hay que seguir investigando en cuanto a hábitat y dieta hay pocas pruebas para determinarlos pese a sus pies y manos arcaicos no hay razones para pensar que esta gente llevará una vida medio arbórea como australopitecos ciertamente no se propone que hayan regresado a los árboles porque por todo lo que se sabe sobre la evolución de los pies en el género homo se caracterizó por ser estrictamente bípedos desde hace dos millones de años las falanges curvadas pudieron emerger por una deriva evolutiva en esta población aislada genéticamente del resto de los humanos en la isla de luzón en otro yacimiento en un cercano valle las excavaciones también arrojaron pruebas de que hubo un asentamiento de humanos hace 700 mil años que utilizaban herramientas de piedra para descuartizar animales entre ellos rinocerontes sin embargo en este yacimiento no se encontraron fósiles del hombre de luzón ni de ninguna otra especie humana en base a las pruebas existentes los investigadores proponen dos escenarios para la llegada de los ancestros de los hombres de luzón a esta isla que se encuentra totalmente aislada de otras masas de tierra una posibilidad es que los individuos fueran descendientes de los primeros homo sapiens que salieron de áfrica que eran capaces de navegar en el océano hace unos 50 mil años tras llegar a luzón quizás evolucionaron algunas decenas de miles de años de manera acelerada al carecer de un intercambio genético con otros humanos lo que hizo que emergieran sus extraños rasgos otra opción es que sean en realidad descendientes de homo erectus que de alguna manera llegaron a luzón se establecieron y sobrevivieron durante cientos de miles de años hasta la época de los sapiens secuenciar el adn del hombre de luzón ayudaría a zanjar la cuestión sin embargo por la humedad y elevada temperatura de las islas del sudeste asiático apenas queda material genético que se pueda analizar estas condiciones son las peores para la preservación del adn pero los métodos de genética están progresando tan rápido que probablemente sea posible extraer este adn tan degradado en un futuro cercano este hallazgo es una llamada de atención a la evolución humana en esta región que apenas se conoce también ayuda a poner en perspectiva la evolución de nuestro linaje en comparación con otras especies animales dicen los investigadores somos muy antropocentristas tradicionalmente pensábamos que éramos superiores a cualquier otra especie esto no es cierto somos iguales que las otras especies y estamos sujetos a las mismas leyes evolutivas si quedamos aislados en una isla sufrimos los mismos cambios evolutivos que otras especies también evolucionamos hacia formas raras extravagantes diferentes de lo que consideramos la normalidad bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traigo hoy sobre estas ratas gigantes que sirvieron de alimento a hombres primitivos que no eran de nuestra especie pero que están dentro del linaje humano si les gustó los espero otro día cuídense mucho